No sé si me quieres en verdad o solo es por índices Te juro que me da igual, de amor ya me sé En ti veo algo especial, hoy quiero decirte que bebé Tengo fe de que pronto volverás Pronto volverás Tengo fe de que pronto volverás Pronto volverás Tan rápido pasó, de quién fue el error, nunca hubo un perdón No, no, pero dudo que yo sienta en mi odio Pues te di de mi amor, mi amor Hubiéramos iluminado todas las ciudades Like me say, Antonella, de niño siempre fue mi sueño Mira de tan cerca a un estrellado Tengo fe de que pronto volverás Pronto volverás Tengo fe de que pronto volverás Pronto volverás Y miento Y miento Si digo que en ti no pienso Mi amor por ti es un monumento Tú es la princesa en este cuento Solo tú y yo Solo tú y yo y nadie más Solo tú y yo y nadie más Solo tú y yo y nadie más Tengo fe de que pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Tengo fe de que pronto volverás Pronto volverá